Hola, somos El Espectador, ¿cómo están? Muchas gracias por venir a acompañarnos hoy, por apoyarnos aquí con mis compañeros de Mentiras. Hoy nos toca venir acá, muchísimas gracias por este apoyo, los quiero mucho. Pues una consentida de Somos El Espectador. ¿Cómo te sientes en esta música? Muy feliz, muy contenta, llena de muchísima alegría por ya todos los años que llevo trabajando aquí, pero sobre todo porque en general Mentiras se están cumpliendo ya siete años y estamos ya dando un pasito más con el octavo año. Estoy muy emocionada. ¿El teatro musical en México ya está a nivel de cualquier parte del mundo? Ya somos parte de la historia, es el primer musical mexicano con tanto éxito y con funciones de jueves a domingo sin parar. ¿El teatro es una mentira que se vuelve una realidad? Exacto, es totalmente, es la vida de nosotros pero reflejada allá y es muy bonito, es emocionante vernos ahí arriba de un escenario. Mucho se ha hablado del teatro comercial y el teatro no comercial, ¿no estaremos equivocados si simplemente habrá teatro bueno y teatro malo? Creo que sí, siento que no importa si es comercial o es independiente, el chiste de todo esto es el talento, las ganas, una buena producción, una buena dirección y ahí estamos. La gente sigue lo que le gusta y por eso no de mal le hemos durado ya los siete años que llevamos. Pues vamos a seguir mentiras, vamos a seguir tu carrera y sabes que te consideramos una gran figura. Gracias, muchas gracias, los quiero, muchísimas gracias.